Familia de con las bases llenas, estamos aquí con dos peloteros de los Yankees, pero además que tienen algo en particular, son mejores amigos, cada uno, así que lo que vamos a hacer es hablar de esa amistad. Oswaldo Cabrera, ¿cuál es la comida favorita de Oswal Peraza? La comida favorita de Oswal Peraza, ese hombre no come casi nada, ¿viste? ¿Está flojo? Yo creo que favorita, te puedo decir el McDonald's, lo que yo conozco a ese hombre, pero creo que no come mucho, mucho que diga, muchas cosas, él come bien, pero no come muchas cosas. Mira, a mí él me dijo que ustedes siempre, y tú también me lo has dicho, siempre están hablando uno del otro, ¿ustedes fueron rumen en algún momento? Sí, 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 tres, tres años, dos, tres años, antes de llegar a Grandes Ligas, inclusive en Grandes Ligas también. Me dijeron que este hombre ronca, ¿es verdad o mentira? No, 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 ronca, no ronca. Tú deme tranquilo, tú deme tranquilo. Sí, sí, se puede dormir tranquilo con él. ¿Cuál es el juego favorito de MLB The Show que juega Oswal Peraza? No juega, no le gusta. No te creo. No le gusta, no le gusta eso. Él lo de él es serie de un mes, se puede pasar un mes ahí y se... ¿Y qué tal, y qué tal? ¿Cuál es el hobby favorito de Oswal Peraza? Jugar play, eso sí te digo, jugar play, ese sí juega. Pile play. ¿MLB The Show? MLB The Show, él es bueno, él es bueno. ¿Qué pasa cuando batea con él mismo en el bopi The Show? Mira, yo lo he visto bateando, pero conmigo. No. Lo he visto bateando conmigo y se ponchó. No. Bro, no puedo creer esto. Oye, fíjate, nada. Ahora ya un poco más en serio. Ustedes son mejores amigos. Tienen la oportunidad de estar en este equipo. Llegan a este Spring Training. Cuéntame tú primero, Oswaldo. Ustedes tienen incluso los lockers, para que sepan la gente, los camerinos, las taquillas una al lado de la otra. Cuéntame, en este Spring Training, cómo te has sentido con Oswaldo y en general estás trabajando muchísimo. Tu defensa es increíble. ¿En qué sientes que vas a trabajar más en este Spring Training? No, de verdad que me siento bien, gracias a Dios. Primeramente, la salud, que es lo primordial. Y nada, lo mismo de todos los años, defensa y el bateo. Lo que siempre he trabajado, ahorita enfocado más que todo en el bateo, que sé que cuando jugué en grandes ligas, tengo que hacer algunos ajustes y en eso estamos trabajando. Pero gracias a Dios estamos listos. Y nada, con Cabrerita siempre hablando, siempre ayudándonos, dándonos apoyo. Y de verdad que es un buen compañero, quisiera tenerlo por siempre en el equipo. Pero nada, aquí estamos. Los dos aprovechando la oportunidad y dándole lo mejor de nosotros. En cuanto a ti, evidentemente, ustedes están en una posición en la que tienen un chance de estar en ese roster de Opening Day. Tienen que salir a lucharlo en estos Spring Training. ¿Cómo te hace sentir esos tipos? Porque yo sé que tú eres un tipo que yo he comprobado que a lo largo de tu carrera en situaciones buenas, es cuando tú respondes. O sea, que de cierta manera tener esa presión de que voy a salir a buscarme un puesto aquí, te puede ayudar, ¿no? Mira, no. Creo que estoy primero contento, contento de que ellos me hayan dado otra vez la oportunidad de estar aquí en el Spring Training. De tener ese chance también de poder hacer un Opening Day roster, que es lo que queremos. Yo sé que todos los muchachos que estamos aquí son lo que queremos. Pero mira, creo que nunca la he tenido fácil. Nunca ha sido fácil todo el proceso del béisbol, tanto para mí como para Oswald. Creo que todos los peloteros aquí hemos tenido momentos que no nos han puesto fácil. Pero eso es simplemente la cuestión de uno, la personalidad de uno, cómo afrontamos todas esas cosas. En mi mente siempre ha sido ir para adelante, comerme el mundo, no me importa, no me importa nada, no me importa comentarios. Simplemente ir para allá, hacer mi trabajo. Se la juega a poner buena hora. Ahora, ¿qué prefieren? ¿Qué desearían más ustedes dos como hermanos que son? ¿Tener un juego en Grandes Ligas, el que dieran un back-to-back de John Roney, tú detrás de él? ¿O estar los dos jugando en Venezuela juntos en el invierno? Le voy a preguntar primero a Oswald, para que tú lo pienses un minuto más. ¿Y tú? Mira, es que es demasiado diferente, es demasiado diferente. En Venezuela estamos jugando en Venezuela con nuestra gente, pero Grandes Ligas es el top de los showmen. Grandes Ligas es otra cosa. Y mira, creo que la gerencia de Tiburones, piénselo, por favor, tráiganlo. Oye, me gustó eso. Mira, por último, ¿cuál es el handshake que tienen ustedes? ¿Cuál es el handshake? Tenemos cinco años, cuatro años jugando juntos. ¿Tú puedes creer que tenemos un handshake? Siempre tenemos uno y se nos olvida, venimos al año siguiente. No. Entonces ahorita venimos con uno nuevo. Es que el año pasado quizás no sirvió tanto, este año ahora vamos para el handshake. Ok, vamos a practicarlo entonces cuando estemos en el final de los sprint training. Ustedes me dejan saber ahí para hacerlo. Gracias, Ovaldo. Dale un saludo ahí a todo el mundo y ahora vamos, Ovaldo. Bueno, mi gente de Venezuela y de todo el mundo, le mandamos saludos aquí desde sprint training. Y nada, que nos sigan apoyando y bendiciones. Familia de la base llena, usted sabe que estamos aquí metiendo manos. Este hombre me ha quitado mi trabajo un día, yo sé esto. Metiendo manos como siempre. Mira. Divirtiéndonos muchísimo, trabajando aquí fuerte. Así que sigan apoyándonos, sigan viendo, como dice el dominicano, sigan viendo. Mi gente, Ovaldo Cabrera, ojo a esperanza para con la base llena.